Denuncian a Joaquín López Dóriga, es culpable, es responsable de la mayoría de las pérdidas humanas en Acapulco. Esto es lo que se sabe, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Pues bien mi querida familia, en redes sociales se está haciendo el reclamo y se exige justicia porque por personajes como Joaquín López Dóriga, el recuento de los daños después del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, pues se está convirtiendo aún mucho más doloroso. Vamos comenzando con esta información agónica búsqueda de lancheros y empleados del club de yates. Y es aquí mi querida familia en donde nos vamos a centrar. Pues resulta que la mayoría de los daños, la mayoría de las personas desaparecidas, la mayoría de las personas que perdieron lastimosamente la vida se encontraban precisamente en el club de yates, en donde se les estuvo pagando por permanecer ahí a pesar de la advertencia de este huracán. Los dueños de los yates ofrecieron mil pesos por cuidar su yate en el huracán Otis. La mitad, lo que yo les decía, de las personas que ya no están entre nosotros, la mitad de las personas de las que aún se desconoce su paradero se dio precisamente en el club de yates. Que se investigue a López Doriga y a los demás culpables. Y bueno, aquí en esta nota en donde se habla acerca de cómo fue esta oferta, lo que se especifica es que se les pagó mil pesos para quedarse a cuidar el yate a pesar de las advertencias del huracán Otis. La intención era, a ver, yo te suelto mil pesitos, tú pasas pues todo el día, toda la noche custodiando mi yate y yo mañana, yo rico, yo fifí mañana que venga, me tienes que tener el yate en perfectas condiciones, bien limpiecito, listo para que yo me suba a navegar. Sin importar el riesgo en el que funciona a las personas, sin importarles el peligro. Así ocurrió mi querida gente en Acapulco. Después de varios días y de refilón dicen que la mayoría de pérdidas humanas fueron en el club de yates. Pero no dicen que no es porque las autoridades no hayan avisado como han mentido, sino porque los fifís pagaron de entre mil y dos mil pesos arriesgando vidas por cuidar sus yates carísimos de París. Pues aquí están estas imágenes de cómo quedó el club de yates después del paso del huracán Otis. Dice, la mayoría eran capitanes y marineros de embarcaciones de recreo. Las personas que están pues haciendo falta y bueno, los dueños de las embarcaciones de lujo que atracan en la pensión Princess a 300 metros de la estatua de Tintán, pagaron a los amigos y familiares de Juan Quiñones, este es el ejemplo de una persona, para que durmieran en los yates cuando Otis tocara tierra. Sus labores eran sacar el agua a cubetadas, prender máquinas para enfrentar el viento y luego limpiar y secar para que los ricos de Acapulco navegaran al día siguiente con toda su comodidad. Les pagaron mil o dos mil pesos a cada uno de ellos y claro, pues la gente con necesidad, la gente, pues sí, con necesidad porque mil pesitos, mil, dos mil pesitos, claro que hacen la diferencia en los hogares de las y los mexicanos de a pie, pues expusieron su vida para ganar pues estos pesitos de más y que ahora se ha derivado pues en pérdidas, en mucho dolor para las y los acapulqueños. Y hablábamos y decíamos López Dóriga está detrás de esto. Y sí, sí, sin temor a equivocarnos, eso es lo que está pasando. Hace unos años Vicente Serrano nos compartía las imágenes del yate de Joaquín López Dóriga. Vamos pues viendo, vamos prestando atención. Y achagüe en Huatulco, en Oaxaca, y nos hemos encontrado este yatecito. Hay cualquier cosa para meter la cabeza cuando uno quiere irse al mar. Se llama Florestan. A muchos tal vez les suene la campanita porque es como firma sus columnas. Joaquín López Dóriga. Este es el yatecito que se carga don Joaquín López Dóriga alias el chayotero mayor alias el teacher. Para que vean que si deja eso de vender tu verdad, tu dignidad y prostituirte al mejor postor. Y en este caso la mano que le dio de tragar a Joaquín López Dóriga fue la mano de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Casi 300 millones de pesos. Ahí está el humilde yatecito que están limpiando, que está en mantenimiento en estos momentos, anclado en las bahías de Huatulco. Por ahí pueden ver. Ok, esto fue hace tres años cuando Vicente Serrano nos hablaba de este yate que tiene el nombre de Florestan, que es como Joaquín López Dóriga firma. Y la cosa es que hay imágenes, hay imágenes en Acapulco del yate de Joaquín López Dóriga durante el huracán Otis hundido. Su hundió el lujoso yate de Joaquín López Dóriga en Acapulco. Esto es lo que sabemos y aquí están las imágenes. Es el mismo que estábamos viendo hace unos minutos en el video de Vicente Serrano. Bueno, acá tenemos al video del yate hundido de López Dóriga en Acapulco. Su yate se llama Florestan, que es el seudónimo con el que escriben Milenio. Al parecer no lo tenía asegurado y es por eso que anda mega ardido inventando fake news. Sería bueno aclarar que sí, él fue de los que pagó mil pesos a su tripulación y qué fue de ella. Y aquí están las imágenes, las estamos viendo en pantalla, justo el comparativo de cómo está el yate Florestan de Joaquín López Dóriga. Y pues la evidencia de que así es como firma Joaquín López Dóriga para Milenio. Ahí está mi querida familia, eso es lo que está pasando. Hay que exigir justicia, hay que exigir que López Dóriga pues explique si él también pagó estos mil pesitos. No va a decir si yo pagué, yo ofrecí. Más bien que aclare dónde, cómo y en qué condiciones está pues la tripulación de este yate. Saber si están bien y si no están bien, bueno, pues que Joaquín López Dóriga asuma las consecuencias. Pues bien mi querida familia, ya estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!